En la realidad, ¿qué sucede? Los muertos van a votar. Ese es el nuevo psicosocial. Bueno, no hay ningún fraude. Empecemos por ahí. Donde el que gane, probablemente gane por muy poco. Y que por lo tanto, ¿no es cierto? La esperanza de alegar fraude para el perdedor puede significar al final del día su triunfo. Bueno, si eso no se llama fraude, Rosa María Palacios, ilumíname, dime cómo se llama. ¿Cómo se llama esto? A ver. Gracias por visitarnos aquí en tu canal favorito de YouTube. Estamos felices de que siempre estés al pendiente de las noticias que subimos. Aprovecho la oportunidad para que te unas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, vamos con la noticia que seguro será de gran interés para ti. Usted debe haber recibido en una cadena de WhatsApp un fraude, una conspiración de varias personas para lograr que finalmente triunfe el candidato contrario al de su preferencia. Bueno, no hay ningún fraude. Empecemos por ahí. Y empecemos a explicar cuáles son los objetivos de este psicosocial bastante bien montado y que podríamos decir, no digamos nada por ahora, que podría venir por cualquiera de los dos lados. Esta es una competencia muy cerrada. Es una competencia muy parecida al 2016, donde el que gane probablemente gane por muy poco y que por lo tanto, ¿no es cierto? La esperanza de alegar fraude para el perdedor puede significar al final del día su triunfo. Haciéndole una campaña al presidente del jurado básicamente para decirle que es un terrorista. Volviéndolo en términos muy sencillos. Terruqueándolo. Abogado de terroristas, defensor de terroristas, juez que absuelve terroristas. Ustedes escojan la figurita que les gusta. Esa ha sido básicamente una campaña para decir que está predispuesto a favorecer a Pedro Castillo. Y esto ha sido sostenido en varios medios de comunicación, no muy nacionales, digamos, pero de manera más o menos clandestina en redes sociales. Una y otra vez, una y otra vez. Ayer fue el turno de la RENIEC. En la RENIEC, ¿qué sucede? Los muertos van a votar. Ese es el nuevo ciclo social. Y claro, en el último año, como ya hemos podido observar, solo por COVID, además de los muertos que normalmente hay en el Perú, han habido 180 mil muertos. Y el padrón, ya lo ha explicado RENIEC varias veces, y ya no es un problema de desmentirlo, sino que simplemente está segredo psicosocial. El padrón cierra un año antes de las elecciones. Es evidente que con la cantidad de personas fallecidas de manera extraordinaria en esta elección, por supuesto, van a aparecer en los padrones en la mesa a la que usted vaya a votar, su papá, su mamá, su abuelita, sus parientes que fallecieron en el último año. Eso no significa que alguien va a fabricar un DNI con la foto de su pariente y va a ir a suplantarlo y a votar en el lugar de él. Eso es absurdo. Hay tres miembros de mesa que tienen que verificar la identidad. Están en la conspiración para cometer un fraude. Algo más para que todos los conspiradores del psicosocial lo tengan claro. Los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos que manejan las elecciones, sea el jurado nacional de elecciones, la OMP o la RENIEC, no pueden renunciar durante un proceso electoral. La ley se los prohíbe. Escándalo. Después de que anoche descubriéramos que en los planillones de votación hay una enorme cantidad de votantes muertos, de muertos que van a votar. Entonces salió RENIEC a decir que bueno, en realidad se habían cerrado los planillones desde el año pasado, ¿no? Que en realidad pues este un año antes se cierra y justo, qué mala suerte, el año que tenemos 180 mil peruanos muertos, gracias al récord de Vizcarra y Sagasti en esta pandemia, pues esos 180 mil peruanos aparecen en los planillones, son miembros de mesa, lo van a esperar en las mesas de votación. Y claro, el pretexto de RENIEC es un año antes se cierra. Así, un año antes se cierra y justo en el año de la pandemia. O sea, no pueden trabajar un poquito más y retirar esos 180 mil difuntos para que esta elección sea transparente. No pueden. Pero eso no es todo. Nosotros hemos encontrado en las listas de votación. Muertos del año 2001, como estos hermanos, José Cristian y Juan José Aguilar Palomino, murieron el año 2001. ¿Se ve o no? Acá, 2001. Y están en la nómina de votación. Luis Alfredo Chacuiz Carrión, murió el 2006, están en la lista de votación. Félix Pfeffer Ronstadt, pariente de Miriam Pfeffer, 2009, murió, está también en la lista de votación. Graciela de los Milagros Aramburu Noriega, 2010, también puede votar. María Hidalgo de Mesa Zuloaga, murió en el 2012, también puede votar. Carmen Guadila Jornán Palma, 2016, falleció, también puede votar. Y me podría pasar toda la noche leyendo nombres de personas que han fallecido y que están en las listas de votación. Bueno, si eso no se llama fraude, Rosa María Palacios, ilumíname, dime cómo se llama, cómo se llama esto. A ver, gente que murió hace dos décadas y está en la lista de votación. Pero no solo eso, tenemos el caso de un niño, un niño que murió a los 13 años, hace 15 años, repito, murió a los 13 años, hace 15 años. Quiere decir que en este momento tendría 28 años si siguiera vivo, pero murió hace 15 años y también está en la nómina de votación. Y tenemos el caso fantástico de miembros de mesa. Es una maravilla, este país es real maravilloso. Miembros de mesa, titulares que están muertos hace tiempo, pero son miembros de mesa. Entonces yo quiero escuchar la explicación de Reniek, yo quiero escuchar la explicación de OMP, del señor Corbeto o Crobeto. Quiero que le encuentre una lógica a esta payasada, porque esto es una farra, es una farsa. No me van a decir que, uy, se le pasó porque se murió hace 20 años, ¿no? Y se le pasó. Y lo pusieron de miembro de mesa. Esto es un escándalo monumental. Bueno, la verdad es que a nuestro correo electrónico, que deberíamos poner en pantalla nuevamente, han llegado miles de denuncias. No cientos, miles. En este momento estamos pidiendo ayuda para que venga gente a ayudarnos a procesar la cantidad de información brutal que nos ha llegado. La gente está indignada, la gente está furiosa porque esto es una, no solamente es una tentativa de trampa, como es obvio, por más que Corbeto o Crobeto no quiera decir lo contrario, ¿no? Es obvio que acá hay una trafa gestándose. Pero lo peor de todo es que mancillan la memoria de personas que murieron, de nuestros seres queridos que murieron incluso hace una década, ¿no? Y de gente que, como bien han dicho en las redes sociales, ni muerta votaría por la izquierda. ¿Para qué creen ustedes que se arma todo este chanchullo? ¿Para que voten por Keiko? No creo, ¿no? Entonces es bastante obvio que acá hay una trafa, que acá hay algo oscuro, algo turbio. Y lo que vamos a hacer es procesar toda la información, con ayuda, por supuesto, porque realmente no hay forma de terminarlo para hoy. Claudia ha elaborado su reportaje, pero ha quedado un montón de información. Ahí tienen parte de lo que nos falta leer en el correo electrónico. Y hay casos, como dije al inicio, de personas fallecidas que son miembros titulares de mesa. Yo quisiera que viniera aquí el señor Corbeto o Crobeto, que se siente acá y me explique cómo es posible que personas fallecidas hace más de dos años sean miembros titulares de mesa. Y entonces, ¿qué debemos colegir? Que si mi familiar fallecido hace cinco años no tiene multas pendientes, quiere decir que también votó en la primera vuelta, ¿no? Porque si su DNI está activo y si lo colocan en la nómina de votación y además lo nombra miembros titulares de mesa, quiere decir que para todos los efectos de la ley, mi familiar fallecido está vivo, ¿no? Y entonces, ¿qué me garantiza que no votó también en la primera vuelta? Obviamente, el documento fue usado por otra persona que votó por él. Entonces, acá estamos ante un escándalo de grandes proporciones y esto no se puede quedar en simplemente una conferencia de Crobeto diciendo, no, bueno, los muertos no votan y se cerró el planillón hace un año y se murieron 180 mil peruanos, ¿no? No, es que no son 180 mil, son muchos más, porque estamos hablando de gente que ha muerto hace 5, 10, 15, 20 años. Así que, de verdad, es trágico que a tan pocos días de la elección estemos ante un escenario tan deprimente. Increíble noticia, particularmente me ha dejado sorprendida, pero cuéntanos qué te parece. También te dejamos algunos videos por aquí y sería generoso de tu parte que nos regales un like y a continuación hagas clic en la campana de notificaciones. ¿Listo? Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Quien les habló fue Génesis Díaz.